Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos aquí a través de YouTube y a través de nuestras páginas. Nuestra página principal de Noticias Generación News en Facebook sigue hackeada. Sigue hackeada. Claro, la buena noticia es que ya Facebook se comunicó con nosotros. Nos están pidiendo documentos que prueben que la página es nuestra. Nos está pidiendo una declaración jurada so pena de desacato. O sea, Carlos, esto se ha vuelto demasiado complicado. Y eso, que todavía no hay legislación, cuando venga la legislación, oye, va a disfadir muchísima gente de meterse en este sistema. Pero, ¿sabes qué? Que bueno o malo hay que hacerlo, porque en un momento yo estuve en contra de las regulaciones de la FCC, pero me doy cuenta que la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos ha sido un mal necesario, porque es con eso y todo el mundo ha estado haciendo cosas. Imagínate si eso se pone por la libre, como están las redes sociales en este momento, que cualquier persona puede engañar, puede, o sea, incluso la persona que nos hackeó la página se hizo pasar como por empleado de Facebook. Todo eso, o sea, y cuando uno viene a ver, gracias a Dios que yo cuando veo algo así extraño, le tiro un screenshot a la pantalla en la computadora, voy guardando todo eso para después probar el caso de uno. Pero ya sabemos que hay que estar demasiado cauteloso, Carlos. Bien cauteloso. ¡Wow! Así mismo es cauteloso como está el Attorney General William Barr. ¿Y por qué va a ser cauteloso? Bueno, dice, yo entiendo, dice Bill Barr, que él piensa que hubo espionaje en la campaña de Donald Trump. Espionaje, Carlos. ¿Quién pudo haber espionado a la campaña de Donald Trump? Oye, yo te puedo decir que hay espionaje de uno al otro partido. Y del otro al otro partido. Y aquí en Puerto Rico se da también. Y lo hay en todos los lugares. Espionaje. Oye, yo te voy a contar de una situación donde un gobernador fue a grabar un mensaje que se iba a transmitir cuatro horas más tarde. Callado, callado, por completo. Era secreto. Sí. ¿Por qué? Porque de manera que la oposición no puede enterarse de lo que iba a decir al gobernador y contestarle antes de que se diera el mensaje. Oye, la oposición, por una de esas cosas, grabó la totalidad del mensaje. Y cuando el gobernador empezó con su mensaje grabado, la oposición le tenía la contestación completa. Ya, ya. Pero punto por punto. Y entonces, mira lo que le hacía. Ajá. Lo puso. Y ahora el gobernador va a decir esto. Ta, 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 ta. Y esto es mentira. Por esto, por esto, por esto. Y él dijo esto anteriormente. Y aquí se está contradiciendo. O sea, que cuando él dice Michael Barr que, William Barr, cuando dice William Barr que ha habido espionaje, eso no es nada nuevo. Es algo que siempre ocurría. Oye, a mí me dieron ganas de reír. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué te dieron ganas de reír? Oye, este hombre tiene casi mi edad. ¿Pero por qué te dio ganas de reír? ¿En qué, en qué mundo vive este hombre? Bueno, pero en un mundo donde se supone que nadie se espíe, donde se supone que todo el mundo respete la información privilegiada, confidencial de los otros. En ese mundo él vive. Oye, se supone de un señor que se murió hace años. ¿Cómo? Se supone no existe. Es simplemente una locura. Porque tú dices, se supone. Está loco. Él se supone ya eso dejó de ser. Oye, en este mundo ya todo eso desaparece. La honestidad, la honradez, todo eso ya está. Y raras son las personas que se comportan de esa manera. Y prefieren no estar en la palestra pública. Claro. Bueno, Carlos, pero sin embargo, él que dice que investigaron a Trump. Por otro lado, Donald Trump dice que la investigación de Mueller fue ilegal y que fue un intento de golpe de Estado. y es un giro que a mí me fascinó porque en la medida de que una investigación como esta levanta puntos que pueden ser después la base de un residenciamiento, y acuérdate que el residenciamiento no es un proceso legal, es un proceso político. Político, sí. Pues entonces, no está totalmente... No está loco Trump cuando dice eso. Ok, sí, sí. Por otro lado... Adelante, ajá. El mismo Trump, por otro lado, dice, cuando le preguntaban, ¿y usted va a leer el informe Trump? Oye, yo no creo que Trump haya leído en su vida algo que tenga más de dos partes. No, 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 no. El que tú escribas un libro no quiere decir que tú lo escribas, ¿eh? Espérate, espérate. ¿Cómo es eso? Oye, ¿cuántas personas no tienen lo que se llaman Ghost Bipers? Escritores fantasmas, que son los que le escriben los libros. ¿Y le escriben ahí? Yo le digo, Ray, y oye, tú ves tu computadora, ya tú no tienes que escribir. Hay un programa el cual reconoce tu voz y tú puedes... Sí, Google, Google tiene... Google Document, Google Document, tiene una opción con un microfonito que uno aprieta, uno le habla y él va redactando todo ahí. Es verdad, ya no hay ni que... ya no hay que escribir. Simplemente se lo envías a alguien que corrija las palabras y ponga las comas donde van y eso. Y este presidente, cuando le preguntaron, oye, ¿y usted va a leer eso? Sí, pero para que yo lo leí. Sí, ya el informe me absolvió totalmente. Bueno, pero uno lo lee para entretenerse, ¿no? Oye, es donde tiene otras cosas mucho más... más fascinantes con que entretenerse. Una de ellas es irse a Mara Lago, otra de ellas, yo estoy seguro que es conversar con Melania. Es verdad. Sí, él tiene muchas cosas que hacer. Él tiene... en eso estamos claros. Bueno, yo creo que en Catablanca también hay una de esas cosas de... de jugar... Un golf... Un golfito ahí en el patio. Yo estoy casi seguro que tiene que haber un golfito ahí en el patio. Claro, un golfito. Bueno... Si no, tiene una oficina. Así es, así es. Bueno, Carlos, en este sentido, pues Donald Trump está pasando por esta situación. Él dice que le intentaron hacer un golpe de Estado mientras los demócratas están pasando también por momentos difíciles. En nuestro próximo segmento vamos a analizar esta noticia aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Le pedimos a ustedes en nuestro canal de YouTube denle subscribe, suscribirse y enciende la campanita para cada vez que nosotros subamos uno de nuestros videos o transmitamos en vivo. Usted pueda ver los análisis que tenemos en este servidor Ray Cruz y Carlos Chardón. Esto es Noticias Generación News.